Nelly Velázquez No se tiene contemplado la evacuación de los residentes de la playa Bagdad Porque esas serán una medida extrema que tendrán incluso que coordinar con el sector naval militar En Ciudad Victoria detienen inversión para terminar Dren La Federación tiene detenida una inversión de 3.5 millones de pesos Por lo cual no se puede terminar la construcción del Dren Pluvial Que se ubica sobre la avenida La Paz a la cual le falta cerrar las áreas verdes Así lo reveló Roberto Schultes Dávila, gerente de la Comisión Nacional del Agua en la región Dijo que solo falta una pequeña inversión para terminar la obra del nuevo Dren Que tiene un costo de 44 millones de pesos El cual dijo está funcionando a su capacidad y ha evitado los encharcamientos e inundaciones Que antes con cualquier lluvia se registraba en ese sector Por lo que más de 70 mil personas resultaron beneficiadas En más información son profesionistas y trabajan de lo que sea En Tamaulipas los egresados de las instituciones de educación Enfrentan un déficit panorama laboral y profesional Debido a la conjunción de factores como la mala elección de la carrera La demanda de capital humano de la planta productiva cada vez más especializada Y la falta de experiencia En la entidad la educación superior se imparte en 72 instituciones En donde se forman por año más de 95 mil futuros profesionistas en sus diversos niveles Solo la Universidad Autónoma de Tamaulipas atiende al 43% de la matrícula de licenciatura El resto es absorbido por diversas instituciones educativas públicas y privadas Al año unos 15 mil estudiantes buscan una oportunidad en el mercado laboral Y compite con otras 35 mil personas que buscan una ocupación De los egresados cerca de 4 mil no logran ubicarse en ningún puesto de trabajo Pasando a otras noticias Amparan en juntas, vicios y corruptelas Abogados laborales se van exigiendo una depuración urgente De las juntas de conciliación Y acabar con el maltrato y las corruptelas De algunos funcionarios de esta dependencia Que exigen dinero para acelerar y torcer los casos Los litigantes denuncian que pese a que la ley establece Que un juicio laboral ordinario no debe acceder de 3 meses Existen expedientes que están sin solución desde hace 3 años En Tampico, más de 500 aves aparecieron muertas en la playa Desde las 5 de la mañana, personas asistentes al máximo paseo turístico Así como salvavidas que ahí laboran Se percataron de que un gran número de pájaros Estaba muerto sobre el margen de la playa Provocando asombro Antonio Muñoz, quien trabaja como salvavidas Comentó que las causas del fallecimiento de aproximadamente 500 aves No se conocían aún Sin embargo, dijo, podría haber sido la fuerte lluvia y el cambio climático Lo que causó que perdieran el rumbo y murieran En más información, provocan lluvias deslaves en cerro Las precipitaciones pluviales han provocado deslaves en el cerro Que se encuentra en la colonia Pescadores Poniendo en riesgo la seguridad de las familias que habitan en él Son más de 170 casas las que a lo largo de 15 años Invadieron la falda de este cerro Que se encuentra debajo del paseo Bellavista Hay excesos y parte de los predios Que se están desmoronando lentamente Por la presencia de la humedad Las familias temen que pueda pasar una tragedia En otras noticias, se refuerza IMSS contra la influenza Se arma el Seguro Social en la zona sur de Tamaulipas Contra la influenza AH1N1 Al invertir 1.200.000 pesos en la compra de ventiladores especiales Y destinar una área aislada para atender a los contagiados El delegado en Tamaulipas, Jesús Nader Deó conocer que se encuentran preparados con una sala especial Para recibir a más de 25 pacientes que requieran atención En información nacional, PRI cancela discusión sobre presupuesto Los gobernadores PRIistas no logran un acuerdo en torno al presupuesto 2010 Lo cual provocó la cancelación Tanto de la plenaria de los diputados del PRI Como de la Comisión de Hacienda de San Lázaro Diputados por el PRI consultados aseguraron Que la propuesta del grupo económico Es tener un 6% de impuesto a la frontera Incrementar el IVA al 16% Y grabar con 2% las telecomunicaciones Las propuestas fue rechazada por los diputados PRIistas Sin tener la información oficial Advirtieron que no aceptarán ningún impuesto disfrazado En más noticias No habrá marcha atrás en luz y fuerza Dice Javier Lozano El gobierno del presidente Felipe Calderón No dará marcha atrás al decreto de extinción de luz y fuerza del centro Ya que están convencidos de la legalidad, legitimidad Y la pertinencia de la decisión Aseguró Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión Social Indicó que los trabajadores que deseen luchar Vía los tribunales con amparos E interponer una controversia constitucional Con la asesoría de abogados Están en todo su derecho Sin embargo, esta no procederá En información internacional FARC asesinan a dos ediles y secuestran a otros Dos ediles de una localidad del sur de Bogotá Fueron asesinados por presuntos guerrilleros de las FARC Que además secuestraron a otros dos Y a un contratista municipal La alcaldesa de Sumapas, Reinere Jaramillo Indicó a medios locales que los políticos asesinados Fanny Torres Ramírez y Fernando Morales Del Partido Liberal Jaramillo agregó que el doble asesinato Se produjo en las horas de la tarde de este domingo En esta localidad Aunque no precisó las circunstancias En que se produjeron los hechos Y en los deportes América y Puebla empatan a cero El maleficio que acompaña a la América Desde hace 13 años No fue roto por los pupilos de Jesús Ramírez Las águilas no pudieron ganar En el festejo de su 93 aniversario Ante el Puebla Que se aferró a ser cauteloso y certero En la defensiva Y que terminó por conseguir Lo que suena a un valioso 0-0 Tras tocados por el empate Los azulcremas intentarán fortalecerse Para jugar el clásico Cuando reciban el próximo domingo Las chivas Mientras que Puebla Recibirá al Morelia Y en los espectáculos La noche de ayer El intérprete Napoleón Cantó para los victorenses Sus más grandes éxitos Y con su participación Se dio por terminada La fiesta del Festival Internacional Tamaulipas Donde a lo largo de una semana Nuestra capital estuvo llena de arte Y cultura internacional Por mi parte Es todo Le deseo Un buen inicio de semana Y lo espero mañana Aquí en Conexión Total Innovando el concepto del periodismo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!